No puedo verte triste porque me mata Carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la toda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero, es tu promesa Sobre de mi cadáver, deja caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Y tú mueres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Gracias por ver el video